Para mí la Universidad de Vivo es como parte importante de mi formación y prácticamente de mi futuro. Vino aquí en la área de Adolescentes y en sí en la Universidad, el campus, la Universidad total, las cosas que nos enseñan los profesores, cosas que han hecho ellos que a nosotros nos inspiran a hacer un magisterio, un doctorado. La idea es que la gente vaya conociendo nuestra carrera, de que podamos seguir creciendo, podamos hacer más y que la gente conozca que la madera es un producto que está siendo súper futurista y súper ecológico con el tiempo. Así que lo invito a que investiguen, conozcan un poco esta área que es súper linda y súper entretenida porque trabaja con la naturaleza y transforma un trozo de madera en un producto súper bonito que puede ser una casa, un mueble o lo que uno se imagina y pueda crear.